¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en InstaGaming con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Pídelo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de túla que te tengo ganas, putito. Espero que estéis de putísima madre y en este caso vamos a hablar de DVD. Hoy tenía pensado hacer un vídeo en referencia al vídeo de ayer, gracias a los comentarios que habéis puesto, el cual será seguramente mañana cuando lo suba, que serán un poco las ideas o posibles cambios que debería tener Dead by Daylight para estar un poquito más en lo que viene siendo el punto en el que nosotros pensamos que debería estar. Ya sabéis que nosotros tenemos una cosa, pero realmente sabemos que podríamos tener otra mucho mejor. Y bueno, parece ser que a lo mejor nosotros somos los que vamos demasiado avanzados y la empresa va demasiado lenta, no lo sabemos. O sea, aquí hay una falta de comunicación entre las dos partes, yo creo. Los usuarios les ofrecemos ideas muy muy buenas para que el videojuego mejore, pero los desarrolladores barra creadores barra directivos como que piensan que su juego ya está correctamente hecho y no necesitan muchos más cambios, ¿no? Algo por el estilo es lo que nos quieren intentar decir. Pero lo único que sabemos es que ellos están confundidos, eso es la verdad. Ahora, entonces, abriendo un poquito el videojuego, sí que es cierto que lo primero que he de decir es para todos aquellos usuarios que decían que las skins de los tomos iban a ser exclusivas, como podéis comprobar, ¿no? Ya han puesto a nuestra querida cerda del tomo en la tienda, ¿vale? También han puesto a tap, han puesto alguna cosilla más por ahí, si no me confundo, ¿no? Nos han informado de ello, pero vamos, que estas skins, las cuales iban a ser exclusivas y únicamente obtenibles a través del tomo del videojuego, podemos comprobar que al final les terminarán sacando dinero. Y, bueno, me parece correcto porque es una empresa, pero me parece un poco mal porque pierde toda la exclusividad que nos ofrecía ese tomo, ¿no? O sea, si el tomo 10 es el tomo de la cerda y luego voy a tener la cerda en la tienda, pues vaya chusta, ¿no? ¿Me entendéis un poco? Al final no es una skin exclusiva, sino que es una skin, pues eso, que, bueno, primero la obtienes en el tomo de una manera más económica y luego, pues si quieres estar a comprarse, a tomar por culo, que de hecho es lo que haré yo porque esta skin fue el, digamos, la temporada que yo no jugué a Death by Daylight el año pasado. ¿El año pasado? No, ¿qué coño? Sí, no, no sé. Bueno, yo qué sé, cuando salió ya no me acuerdo. Y entonces no la pude obtener porque, bueno, pues me confundí, me tomé un descanso porque lo necesitaba y ya está, ¿no? Sí, fue el año pasado, juraría, sí. Creo que sí, no sé. Y, bueno, pues ahora la han puesto en la tienda y ya está, ya la tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, yo me la compraré. Ahora, hablando de la noticia importante del videojuego, he de dar una mala noticia y una buena noticia en parte, podríamos decir, mirando el lado bueno o positivo de las cosas, como siempre, siempre hay un lado positivo, ¿no? Y en este caso es que Death by Daylight se desprende como tal de la versión de Mobile, ¿vale? Ya sabéis que han estado dando unos cabezazos últimamente en plan, vale, volvemos a enfocarnos, ¿no? En la versión de Mobile, ahora lo dejamos, ahora nos enfocamos, ahora lo dejamos. Y, bueno, finalmente parece ser que han hecho esta actualización, digamos este aviso, el cual dice así. Última llamada para descargar la actualización. La versión actual se eliminará de la App Store mañana a las 10 EST, ¿no? Todos los que tengan el juego instalado seguirán teniendo acceso y podrán jugar como de costumbre. Los jugadores que hayan instalado el juego tendrán que esperar a la nueva versión. Que no hayan instalado el juego, perdón. Tendrán que esperar a la nueva versión. Vale. Death by Daylight, ya sabemos, por el vídeo que estuve subiendo en el día de ayer, ¿vale? El cual tenéis en el canal y os recomiendo muchísimo ver. Ya sabéis que tenemos siempre un vídeo mañanero, que en este caso es este, que ha cogido bastante buena visita, la verdad. Y este va a ser un poco en referencia a parte de lo que estuvimos hablando ahí, pero el que venga mañana va a ser más enfocado en los comentarios de lo que vosotros pusisteis, que me gustaron muchísimo, por cierto. Entonces, en cuanto a lo que nos están ofreciendo aquí, básicamente nos está diciendo Death by Daylight que van a desprenderse de la versión mobile, ¿no? Como en plan, bueno, ya sacaremos una versión nueva más adelante, en 2023, y bueno, si eso, pues ya continuamos con ello. A ver, a mí me parece que un poco como todos estamos de acuerdo en cuanto a la opinión de quien mucho abarca poco da al final, ¿no? O sea, y es un poco lo que está pasando, que ellos han intentado como... Venga, la versión mobile, la versión de PC, la versión de colaboración con no sé qué, el no sé cuál, al final han intentado tirar como por muchos bandos, también hacer otros juegos que los cuales no tienen ningún sentido que hagan realmente, ¿no? Behavior, en cuanto al juego ese de construcciones y tal, y otro juego que también mostraron hace poco, no tiene ningún sentido. Y bueno, el de las citas ya ni te cuento, ¿vale? Tío, enfócate realmente en lo que tienes que enfocarte, en hacer bien tu trabajo principal y en ganar millones con ese videojuego, porque sabes que con ese juego puedes ganar millones. Bueno, nosotros lo sabemos, ellos parecen que no, no lo sé por qué, pero, no sé, tendrían que hacer algún cambio seguramente de gente de la empresa o de directivos o algo, porque algo está fallando, obviamente. Este juego es la puta maravilla, es una puta locura lo que tiene este juego y no lo están sabiendo aprovechar, o sea, no me jodas, tío. Hay que tener poca visión de futuro en este videojuego. Entonces, bueno, también os digo que el principio de Dead by Daylight iba a ser un juego el cual iba a morir. O sea, la propia empresa, Vigibur, lo confirmó, ¿vale? De hecho, el juego en el que ellos estaban centrados era en Dead Garden y Dead by Daylight iba a ser un juego que... ¡Bah! Una mierda, ¿no? Y de repente Dead Garden murió y Dead by Daylight fue el que les quedó y Dead by Daylight fue el que fue creciendo. Por lo tanto, pasa un poco como desde el principio de la historia, ¿no? Como que la empresa no le tiene el cariño que a lo mejor se merece y entonces por eso como que va arrastrando, ¿no? Esa falta de amor por parte de la empresa. A lo mejor porque pensaban que otro videojuego o le gustaba más centrarse en otro videojuego, ¿no? Y al final se tuvieron que centrar en este. Como, ¡buah! La alternativa secundaria al final se convirtió en la primaria. ¡Pfff! ¡Qué aburrimiento, ¿no? Pero bueno, coño, al final hay que darle cariño, joder. Si te hace ganar millones habrá que meterle pasta, ¿no? Invertir en él. Pero bueno, entonces la versión de Mobile se termina temporalmente, ¿vale? O sea, no se va a poder acceder a ella. Sé que haya cerrada barra chapada por completo. O sea, un desastre total. Todo este tiempo de desarrollo, todo este tiempo de ofrecimiento, ¿no? Por parte de la compañía para que jugásemos en Mobile no ha servido para absolutamente nada, básicamente. Pero, pero, pero lo que se supone que pasará, lo que se supone que pasará es que al final la versión NITIS, o sea, si la versión japonesa sea la que sea la global, ¿vale? O sea, sí, le van a dar el permiso del juego completo de Mobile a la versión japonesa y ellos se centrarán en otra cosa. Espero que sea en el juego de PC y no que sea en otro proyecto nuevo porque me aburren mucho los proyectos nuevos de Heroes, la verdad. Entonces, a no ser que saquen algo bastante digno, pero me parece que lo que nos han mostrado últimamente no está a la altura. Vamos a ver qué es lo que pasa. También os digo que la versión de NITIS, la versión japonesa está muy bien hecha, la verdad. O sea, está mucho mejor que la de PC, también os digo. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿vale? O sea, tenemos mapas muy buenos, muy bien montados. O sea, la idea de ellos es correcta. En cuanto a lo que es la esencia de Dead by Daylight, ya los hemos estado viendo un poquito. De hecho, no os preocupéis. Yo os pongo un trocito aquí de gameplay, ¿vale? Para, joder, para que tengáis información al respecto. Dead by Daylight NITIS. De hecho, sigo algunos canales. Mira, al Panzer Boy este le sigo. Y la verdad que suele subir bastantes cosas chulas. También os digo que el brillo de... No, pero espérate. Este sube contenido de la versión normal. De la versión normal. De hecho, ahora vamos a ver un vídeo de él. Pero yo quiero la versión NITIS hace un mes. Vamos a poner filtro esta semana mismamente. Y, vale, esto por aquí. Yo que sé, a Tonkakun. A ver, Tonkakun. ¿Qué nos ofreces, no? Bueno, aquí podemos ver el mapa. El Crotus Plen, el asilo. O sea, la optimización del juego es una barbaridad, ¿vale? A lo mejor esta persona no lo tiene al máximo de calidad. Pero es una barbaridad. Los MS normalmente le suele oscilar a la gente unos 30 o una cosa así. O sea, que parece que va bastante bien. Es cierto que en algunas ocasiones he visto algún gameplay en los que pega lagazos. Aquí, por ejemplo, están contra Sadako. Como podéis ver, los gráficos están muy guapos, tío. Para ser de mobile. O sea, se ve de puta madre. Es un juego que pesa aproximadamente menos de 4 gigas. O sea, una locura. La verdad, porque el juego de mobile normal de Dead by Delight, el oficial. Digamos que este es oficial, pero no es el original, ¿no? El oficial pesa 16 gigas. O sea, imagínate, ¿vale? El temario. Puedes configurar todo lo que es la pantalla. El lugar donde colocar los generadores. Los compañeros. Tienen skins exclusivas. Tienen estas patitas, ¿no? Que es como en plan para avisar al survivor en caso de que tenga algún problema auditivo de que el killer está cerca. Tiene un montón de ventajillas también. El killer también, de hecho, tiene una ayuda. Que es la ayuda sensorial de audio o algo así. En plan... Lo único, ¿vale? Que la voluntad de hierro es la antigua. O sea, las perks todavía no están actualizadas como nosotros las tenemos en el servidor actual de producción. Pero la voluntad le quita el 100% del audio, ¿vale? O sea, una chetada. Pero cuando no tienen voluntad de hierro, el... ¡Ah! ¡Ah! Ese sonido, ¿no? El típico del survivor herido. Al killer se lo muestra como un aviso, ¿no? Como en plan, hay audio por aquí. Hay ruidito por aquí, ¿vale? Y eso está guapo, ¿sabes? O sea, realmente está muy chulo. Los mapas, ya te digo. A ver, son de mobile. ¿Sabes? Que esto, si a esta gente le pones a currar en PC, seguramente te hagan una barbaridad. O sea, te hagan un pedazo de juegazo. Pero está muy chulo, tío. O sea, aparentemente es un juegazo. Es igual que Dead by Daylight. Pero yo creo que con más cariño tratado, también te digo, ¿eh? Veo que hay más cariño. Yo, sinceramente, es lo que pienso. Pero a nivel de contra, a nivel negativo, digamos un poco, que pueda tener este videojuego. Es la tienda, ¿vale? Os lo voy a dejar así de fondo gameplay. La tienda, realmente las skins son más caras, ¿vale? O sea, sí que es cierto que ellos sacan muchas más skins semanalmente o mensualmente. Pero también son más caras. Valen 18 pavos, ¿vale? Nosotros en el juego... Mirad, estos son los mensajes que puedes mandar, ¿vale? Cosa que nosotros no tenemos. Por si acaso alguien está viendo este video y no ha visto ninguno de los anteriores. Aquí en el globito tú puedes mandar mensaje a los compañeros, ¿vale? Son mensajes predeterminados del videojuego. Pero, coño, te sirven para comunicarte con ellos. Viva a mejorar un poquito el solo queue. Se agradece también este aporte por parte de la empresa japonesa. Vale, las skins valen 18 pavos si tú te la quieres comprar. O sea, tienes la opción de comprártela. Pero valen 8 euros más de normal que las que tenemos nosotros en el videojuego, ¿vale? No sé si son todas, pero yo al menos las que más chulas están sí que valen 18 pavos. Pero si no, tienes la opción de jugar al gachapón, ¿vale? El gachapón, para el que no lo sepa qué es, básicamente es la típica maquinita donde tú metes un euro o metes una moneda, ¿vale? Y hay un montón de bolas dentro y te sale una bola y no sabes si va a ser la que tú quieres o va a ser otra. Bueno, pues eso es el gachapón. Es suerte. Entonces, tú tiras fragmentos, los puedes tirar de uno en uno o de 10 en 10 y tienes pues probabilidad de que te toque. Que no te sale a lo mejor la skin que tú quieres, pues te puede salir otra skin, como por ejemplo esta, la de Fengmin, ¿no? Color morado. O te puede salir la skin en color amarillo, yo qué sé. Recoloreada, ¿no? De estas recoloreadas. Pero, bueno, al menos tienen la skin, aunque no sea el color que tú quieras. Si quieres el color que tú quieras, pues te la compras. Que no, no pasa nada. Pues tiene fragmentos. De hecho, cuando salen cada mes o haciendo objetivos que tienen así semanales bien interesantes, ¿no? Como la mierda de estas diarias que tenemos nosotros. En plan, juega Gilbili y tala a cuatro tíos con la sierra. Utiliza la cerda y pega con la emboscada no sé cuánto. Nah, esa guarrada no. Sino otros que están más chulos. Lo cual es pues es en plan, prestigia un personaje un nivel o juega no sé cuánto tiempo. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Cosas más del día a día de lo que tienes que hacer de jugador. Entonces, tú consigues hacer esas cosas y vas consiguiendo fragmentos de estos de tirar, ¿no? En el gachapón, fragmentos de iridis... De hecho, consigues fragmentos iridiscentes. Las auricas también te regalan por ir haciendo estos objetivos. O sea, que está guapo, ¿no? Es un incentivo para que la gente juegue en plan motivación, ¿no? De misiones, pues que tienes que realizar. O sea, todo lo que realmente a Dead by Daylight le falta, el japonés lo está haciendo. Y es por eso por lo que nosotros como jugadores y como a futuro... Mira el doy, qué guapo, tío, la skin esa. Pensamos que es la buena alternativa, ¿no? Para el videojuego, para que el futuro de DVD se vea en buenas manos, realmente, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco por los precios de las skins, pero vamos, que eso tampoco es ninguna contra. Porque al final no altera lo que es el videojuego. Tú te puedes comprar lo que te salga en los huevos y ya está, ¿sabes? A nivel de personajes, eso. Y luego las skins son totalmente opcionales, realmente. Sí que es cierto que cuando es así, como veis, los personajes un poquito de lejos, a veces se ve así como que corren... Como si fuese un RPG, más o menos, ¿no? Como si fuese aquí el Super Mario. Pero he visto que en el juego nuestro también pasa a veces, no sé si es por la calidad baja o algo así, que se ve así como un poco más ortopédico. De hecho, si os acordáis, los zombies de Nemesis, de lejos, se ven algo así corriendo. Bueno, moviéndose. Entonces, bueno, no les culpo porque... Bueno, supongo que es alguna optimización que han hecho para la mejora del rendimiento de este juego, ¿no? Vale. Pues este es el japonés. Este es el bueno. Entonces, Dead by Daylight, el nuestro, el que siempre hemos conocido, es ese chapa. Y no se sabe qué va a pasar. Aquí ahora, por ejemplo, tenemos a Panzer Boy, ¿vale? Que os recomiendo que le sigáis al chaval, porque la verdad que sube bastante buen contenido. Es un jugador de Dead by Daylight de Mobile. El cual, pues en este vídeo, nos cuenta un poquito lo que ha sucedido, ¿vale? Él es una persona que, ya te digo, está enfocada en la versión mobile. Me gustaría escucharlo un poquito con vosotros. Le vamos a subir la velocidad de reproducción para saber la opinión de una persona que realmente lleva tiempo jugando al videojuego. A un estilo como Buggy TV, por ejemplo, ¿no? Buggy TV era de mobile y se pasó a PC. Bueno, pues a esta persona es que no le ha quedado otra alternativa, porque le chapan el juego de mobile, ¿sabes? Es lo que hay. Entonces, vamos a ver qué es lo que opina él, un poquito. Si aún quisieron fue el 17 de agosto, publicación que fue prácticamente de rechazo. Bueno, sí, de lo que estoy informado es que las últimas actualizaciones que ha tenido el DVD Mobile original, ¿vale? El oficial. Que el otro no es que no sea oficial, pero entendedme. Es mierda. O sea, sí, son unas actualizaciones de mierda. De hecho, desde la parte de Micaela y por ahí, actualizaciones no sirvieron para nada. O sea, un desastre todo lo que hicieron. Y luego las típicas de, oh, vamos a hacer no sé qué, luego no vale para nada tampoco, ¿no? O sea, mintiendo a los espectadores, a los consumidores. Esta es la versión de mobile de normal, ¿vale? Del DVD normal. Para que veáis la diferencia de gráficos también, a diferencia de la japonesa, tío. O sea, parece otro juego diferente, de hecho, este. Vale, esto lo vamos a leer rápido. Hola, gente de la niebla. Gracias por participar en la primera beta este verano y por compartir sus valiosos comentarios con nuestro equipo. Según sus conocimientos, actualmente estamos trabajando en funciones actualizadas, optimizaciones y mejoras. Que pronto, estos son los típicos mensajes un poco excusa, ¿no? Que nos pone siempre la empresa. Como, bah, estamos haciendo un montón de cosas, pero luego no hacemos nada, ¿no? O sea, no se ve reflejado en el videojuego. No sé, no sé. Cosas que, bueno, pues, típica palabrería para quedar bien, ¿no? Como parte de nuestra segunda y última prueba, no sé qué. Hemos escuchado sus preguntas e inquietudes sobre el futuro del juego. Construir la próxima generación de Death by Daylight Mobile es una tarea importante. Con esto en mente, hemos decidido retrasar nuestra próxima actualización hasta el primer trimestre de 2023. Puede ser en enero, como puede ser en febrero, marzo o sea place, ya sabéis. No fue una decisión fácil, pero nos dará el tiempo necesario para ofrecer una gran experiencia en el lanzamiento y conservar la mayor cantidad posible del contenido actual. Yo aquí es en donde digo, ¿por qué DVD? Es que no quiero que suene mal, de verdad, os lo digo de verdad, pero ¿por qué sois tan estúpidos, tío? O sea, entendedme un poco vosotros, ¿vale? Vosotros, no la empresa, vosotros. ¿Cómo es posible que Death by Daylight tenga la versión de mobile, la cual no le hacen ni puto caso y la llevan abandonando desde hace ya tiempo, y les ofrecen a los japoneses que hagan la versión japonesa la cual la están haciendo de puta madre? Pero luego ellos, ¿vale? Death by Daylight dice, ah no, es que los japoneses están haciendo muy buen trabajo. Vamos a hacer nosotros un mejor trabajo. Tío, pero si es que estás haciendo la competencia a ti mismo. ¿Qué haces? Entonces, para eso deja que los japoneses se centren en ello, que están haciendo muy buen trabajo, haz que la versión japonesa sea la global, cómprales las ideas o yo que sea, haz lo que sea, gástate pasta, que para eso la tienes, y ya está. Y así no tienes que desarrollar tú tu versión mobile, pero no compitas contra ti mismo. Es que no tiene sentido, tío. ¿Quién cojones compito contra sí mismo? No lo sé. O sea, a ver, sí, en plan a competición, me refiero a competición personal, en plan de superación, está muy guapo, ¿no? Pero en plan, a nivel de producto, tengo, yo qué sé, por poneros un ejemplo, una leche que es la hostia, ¿no? Y una leche que sabe a caldo. ¿Por qué voy a seguir produciendo la leche que sabe a caldo cuando tengo una que es la hostia, aunque no la estoy haciendo yo, pero lo está haciendo gente que estoy pagando yo? Joder, pues para eso abandono la del caldo y me centro en la otra, ¿no? Que es la buena. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué voy a seguir centrándome en la que sabe a caldo si ya tengo la otra que funciona de puta madre? ¿Me entendéis? Es que no lo llego a comprender, tío. Supongo que será burocracia o cosas así de licencias, contratos, algo que habrán hecho raro, pero vamos, yo la versión esta la abandonaría realmente, es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues eso, que orden por culo, que hasta el año que viene no sabéis nada de nosotros, a nivel de resumen. Retrasar nuestra próxima actualización hasta el primer trimestre del 2023. Bueno, sí, esto ya lo hemos leído, tal. Bueno, chicos, lo que hay que destacar de este anuncio son dos cosas muy importantes. El primer. Mirad los gráficos, tío. Es que no es el mismo Dead by Daylight. Si os fijáis en el NITIS, tú ves el NITIS y ves el Dead by Daylight. De hecho, está súper bien adaptado y los mapas están modificados un poco de los originales que tenemos nosotros en el juego para que tengan un rendimiento diferente, ¿no? De hecho, los mapas de trigo para mí son muchísimo mejores, los japoneses, que los nuestros de ahora. Y eso que están actualizados igual, ¿eh? O sea, a ver, no están iguales, pero vamos, que me refiero que tienen la actualización en el japonés de lo nuestro nuevo, pero también es la parte del antiguo. O sea, han hecho una fusión de los mapas. Pero mirad la diferencia de lo que es el DB de este, ¿vale? O sea, lo bien que se ve como el nuestro y lo que se ve este, tío. No tiene nada que ver el juego. Es que parece otro diferente. Claro, NITIS son los que se están poniendo las pilas, que son los japoneses, ¿vale? Mira el humo de la NURSE, tú, yo. ¿Qué es esto? Vale, esto es lo que comenta él, que seguramente es lo que suceda. O sea, que la gente que juega mobile, seguramente esos datos que tengan ellos, para no perder el progreso que tengan y el dinero que se han gastado, lo que van a hacer va a ser la transferencia de estos datos de las cuentas normales a las cuentas de la japonesa, ¿vale? Para que así, coño, pues el usuario, ya que tiene esa migración, que por lo menos pueda continuar sin haber perdido ninguna parte de progreso en esa cuenta. En el futuro, espero que se pueda vincular también las cuentas de PCA a la cuenta de NITIS para que así, pues eso mismo, ¿no? Podamos jugar si queremos en la versión NITIS o si queremos jugar en la versión oficial. Pero ya más a futuro, yo lo que espero es que NITIS sean los que realmente se encarguen de la versión de PC o por lo menos que una empresa o subcontrata de NITIS sea la que se encargue de PC, si ellos no se pueden encargar, ya que es una empresa que se dedica a juegos de mobile, ¿vale? Entonces, aquí vemos un gran futuro por la parte de PC Mobile, pero ¿qué nos pasará a nosotros, a los de PC, ¿sabes? A los de consola. Realmente, no lo sabemos. Ahí está eso bastante oscuro, el futuro. No sabría decirte. Lo que yo supongo. Claro, esto es una suposición. Tampoco es una confirmación ni es una afirmación, pero claro, si no están dando soporte y competir contra sí mismos no tiene ningún sentido, me refiero, ¿sabes? O sea, es estúpido. Y ahora, chicos, como un jugador casual que disfrutaba jugar DVD Mobile, la verdad, estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Imagino que algunos también están dispuestos a hacer eso. Es que imaginaros la putada, tío. Una persona que lleva jugando a DVD Mobile X tiempo, ¿no? Y que su contenido se basa en eso. Y que le dicen ahora, oye, pues mira, os vais a quedar sin soporte como tal, ¿no? Y os vais a quedar con las cuentas cerradas, o sea, que menos gente va a poder jugar, por lo tanto, las cosas de espera van a ser interminables. Y, bueno, ya hablaremos, pues para el primer trimestre de 2023, como si es para el segundo, ¿sabes? Si se nos retrasa o se nos joden las cosas, las planificaciones. Es que no puedes estar así, ¿sabes? O sea, para eso te cambias de contenido, claro. Como otros, tal vez ya decidan dejar el juego definitivamente. Tiene sentido. Es que claro, ahora mismo lo que le va a pasar al DVD Mobile este oficial va a ser un poco estilo VHS, ¿sabes? Nadie se va a tirar 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos de cola de espera para echar una partida, ¿sabes? Y que luego sea un aburrimiento de partida. Entonces la gente se irá yendo, se irá yendo y desaparecerá y no podrá jugar nadie porque no habrá gente para jugar, ¿sabes? Entonces, no tiene sentido. Pero claro, un creador de contenido lo has matado, tío. Es que lo has matado. ...hasta nuevo aviso. Sé que mi comunidad está basada en la versión mobile del DVD y, de hecho, como muchos sabrán, era de las pocas personitas que aún le tenía fe al juego con la salida de NITIS. Claro, pero la salida de NITIS, yo le tengo fe al juego, pero a NITIS, no al juego de DVD. El juego de DVD fue un error. El juego que tienen en PC está lleno de errores, pero se puede corregir, yo creo, ¿no? Sí que es cierto que deben de replantearse todo. Yo creo que 2023, fuera ya un poco de lo que es la opinión, ¿no? De Panzer y todo lo que hemos podido ver. Me sabe, o sea, me siento hasta triste, tío, de escucharle, de verdad, ¿eh? Cuando ha dicho lo de, joder, así, ¿no? Como en plan un poco triste y sad, como en plan, joder, yo confiaba en el juego, tal. Es que es una putada, tío, porque nosotros los creadores de contenido realmente nos apoyamos muchísimo en el videojuego porque lo queremos y lo amamos, que es como me estáis poniendo en los comentarios, joder, Dani, pues mira la cantidad de vídeos que subes, de todo lo que hablas. Al final es porque te gusta. Hombre, pues claro que me gusta, si no, no hablaría, ¿sabes? O sea, no se me haría tan fácil marcarme vídeos así con vosotros. Pero lo que tienen que hacer en este 2023, y te lo digo con la, vamos, con toda la fe del mundo y con todo el cariño y sin ofender a nadie, es pausar, tío, replantear qué cojones tienen en el videojuego y ofrecernos aquello y luchar por ello, ¿sabes? En plan, tío, si nos tenemos que tirar solo con dos licencias en todo el año, yo te compro las dos licencias, pero no me metas nada original, que no lo necesito. Méteme al puto Jason Borges, méteme a Pennywise, méteme a Chucky, a, yo que sé, a Alien, a Predator, a quien te salga de los cojones, a Terminator, a la niña del sorcista, me da igual, pero méteme dos licencias que realmente la gente quiera, ¿sabes? No me metas cosas originales porque las cosas originales ahora mismo no son necesarias. Replantea las cosas en el videojuego, esfuérzate por ello, si hay que destruir algo, si hay que pausar algo, nosotros no vamos a tener ningún problema, si somos los que realmente queremos que el juego cambie. Pero lo que no podemos seguir es en esta corriente, la cual es que no sabes dónde va a desembocar, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Así que, bueno, simplemente quería mencionaros esto, de que ya estamos viendo un poquito lo que está pasando con DVD, en cuanto a la flojera que están teniendo, pues mira, ahora encima van a dejar de dar soporte al DVD mobile, y parece ser que, bueno, que va a ser la versión NITIS la que al final se encargue del DVD mobile, realmente. Y, bueno, pues ya iremos hablando de las cosas que vayamos obteniendo a nivel de información, por si puede ser productivo para el futuro del videojuego, o a lo mejor una contra, no lo sé. Pero vamos, yo lo único que espero, por favor, es que el 2023 sea el año de cambio y de evolución del The By Day Late. Es lo único que quiero. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Bueno, vamos.